Hola, buenas tardes a todos y a todas, yo soy Sahel Verdal, estoy aquí en la casa de nadie para compartir un poco de zapateado jarocho, hoy vamos a retomar lo que hicimos en la última clase que es los remates del café con pan y también en especial el son del buscapies antes de comenzar quiero mandar saludos a toda la comunidad pandanguera que hay dentro y fuera de Veracruz también dentro y fuera de México, en especial a los amigos de Montreal con quienes estuve conviviendo apenitas el año pasado y vamos a comenzar hoy revisando el último remate que hicimos de café con pan entonces sobre eso vamos a comenzar y vamos a enseñar uno nuevo para que ya vayan teniendo más recursos y también por supuesto les voy a contar un cuento del son del buscapies que es el son del chamuco ahí para que estén muy pendientes al final de la clase y no se lo pierdan y bueno ahora les voy a mostrar la frase que hicimos la última clase y la voy a hacer un par de vueltas con el son del pájaro cu quiero decirles que los sones de café con pan o los sones de montón pues son la mayoría son los sones de mujeres que son los que bailan solo las chicas en el fandango y estos sones pues tienen también muchas maneras de poder seguir adornando, de poder improvisar pero lo más importante pues es mantener siempre la base en este caso nosotros la primera clase hicimos solo café con pan la clase pasada hicimos el primer remate que fue muy sencillo y hoy haremos el segundo remate entonces ahí va este son y esta fórmula se puede utilizar para el balajú como lo hicimos la semana pasada o se puede utilizar para el sequisirí o para el pájaro cu o para todos los que son a tiempo porque los que son en contratiempo como el cascabel tienen otra fórmula eso ya lo veremos más adelante pero por lo pronto les voy a refrescar la memoria haciendo el paso que hicimos la semana pasada y haremos uno nuevo del café con pan listos? ahí voy entonces, tres café con pan café con pan, café con pan, café con pan un, dos, tres, café con pan, café con pan muy bien, este remate sencillo solo hace y es después del con café con pan, café con pan, café con pan ahora lo haré con el otro pie un, dos, tres, café con pan, café con pan, café con pan, café con pan un, dos, tres un, dos, tres cada vez que cuente vamos a cambiar un, dos, tres muy bien, ahora lo haremos secuencial uno con derecho, uno con izquierdo, uno con derecho, uno con izquierdo véanlo ahí uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro una, dos, tres,어나 un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, wennsansa la memoria una, dos, tres, dos, tres Operations, el viernes uno, dos, dos horas un, dos, tres Si los pájaros hablaran, en la lengua castellana, en la lengua castellana, si los pájaros hablaran. Desde mi balcón llevaran, recaditos a tu cama, recaditos a tu cama, desde mi balcón llevaran. Calambia de amores, pajarito tú, vuela como el viento, la voz y la luz. Eres mi prenda querida, como te lo dije ayer, eres aquella paloma que canta al amanecer. Dicen que los pajaritos se pasan a mar en vuelo, se pasan a mar en vuelo, dicen que los pajaritos. Yo también me la pasara, en los brazos de mi cielo, dicen que los pajaritos se pasan a mar en vuelo. Palomita, abuela, para de la cruz, si se apaga la candela, tus ojos serán mi luz. Eres mi prenda querida, como te lo dije ayer, eres aquella paloma que canta al amanecer. Última vuelta, una. Muy bien, este es el son del pájaro cu, pero igual esta fórmula se puede utilizar para el balacú, para la guacamaya. Y son sones que en el momento de la música hay zapateo. Cuando canta en el verso, va el descanso o mudanza, y cuando viene el estribillo, vuelve a zapateo. ¿Cómo identificar los estribillos? Bueno, los estribillos son las partes del son que lo distinguen. Que lo, que, por ejemplo, el estribillo del pájaro cu, lo caracteriza porque casi en todos los casos dice, eres mi prenda querida. Y eso es, ese es su estribillo. O el estribillo de la guacamaya, que en todos los casos empieza siempre diciendo, vuela, vuela, vuela. El del balajú, casi siempre es ariles y mazariles. El del cascabel, casi siempre es, ahí como resuma y suena. Esas frases que distinguen el son, ese es el estribillo. Entonces, el de la candela es el que dice, a mí no me quema, mamá. Y en ese momento del estribillo es cuando, del descanso, volvemos al café con pan. Si ustedes ponen atención, cuando yo canto el estribillo y vuelvo al café con pan, no estoy rematando, solo estoy haciendo el café con pan. Y hasta que termina el verso, hasta que termine el estribillo, ya empiezo a contar para hacer el remate. ¿Por qué? Porque eso cambia de acuerdo al estilo personal. Pero yo creo que si nosotros rematamos en el momento en que alguien está cantando, pues llamamos la atención y quitamos atención en el verso. Entonces, nosotros en el momento en que el del estribillo que están cantando, bailamos al café con pan, pero solo la base, pues apoyamos al que canta, ¿no? Si improvisamos en ese momento, podemos ocasionar que el cantador se desconcentre, porque el fandango, pues es así, es una fiesta en donde todo se interactúa al momento, todo se crea al momento, todo se, de alguna manera, pues se improvisa. Aunque ya, este, los zones ya están hechos, pero la música del fandango siempre, siempre es improvisado. Entonces, ahora, les enseñaré otro remate de el café con pan, para el café con pan. Y es un remate que es, yo creo que es muy famoso, es de los básicos, digamos así, que muchos le llaman cinco de queso, o le llaman cara de pato, o le llaman los enanitos. Entonces, bueno, le quieran llamar como le quieran llamar, ese es el que sigue, entonces echaremos la cámara para los pies, y póngale mucha atención para que salga bien. Empezaremos por hacer solo el remate. Entonces, yo le voy a llamar hoy los enanitos, a ese paso, o cinco de queso, o cara de pato, pero yo le llamaré los enanitos. Entonces, el primer golpe va a ser el los, un, dos, tres, y los, un, dos, tres, y los. Ahora le voy a sumar dos golpes, con pie izquierdo, uno con derecho, dos con izquierdos. Los enanitos, los enanitos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ahora le voy a sumar un golpe más con derecho, y va a ser, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ahora le voy a sumar uno más con izquierdo, y va a ser, y ahí dice, los enanitos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ahora lo haré con el otro pie, de este lado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora lo que haremos será hacer tres café con pan. Y en el tercero, ahí vamos a poner este de mate. Entonces, observenlo, va a ser café con pan, café con pan, café con los enanitos. En el tercero, café con pan, justo después del con. Veanlo de nuevo. Café con pan, café con pan, café con los enanitos. Un, dos, tres. Café con pan, café con pan, café con los enanitos. Pero para cerrar el tiempo, le vamos a sumar un golpe más. Que va a ser un golpe un poquito separado, no va a ser tan inmediato. Entonces quedaría así, los enanitos. Y sería completo café con pan, café con pan, café con los enanitos. Un, dos, tres y café con pan, café con los enanitos. Un, dos, tres y café con pan. Un, dos, tres y café con pan, café con los enanitos. Pan derecho. Un, dos, tres y café con pan, café con los enanitos. Muy bien, voy a ir haciendo ahora uno con cada pie. Veanlo. Pan, café con pan, café con pan, café con los enanitos. Un, dos, tres y café con pan, café con los enanitos. Pan, café con 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 pan. Muy bien. Ahora lo haré con la música. ¿Sí? me da la vuelta, entonces ahí va el son del pájaro cuando yo canto hay un espacio que queda y eso es porque ahorita no tengo quien repita los versos, pero siempre hay alguien que repite el verso ahí mientras mantenemos la mudanza con ganas, vamos con el pájaro 1, 2, 3, 4 Pan, café, con pan, café, con pan, café, con pan café, con pan café, con pan y 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 Dicen que los pajaritos se pasan la mar en vuelo Se pasan la mar en vuelo, dicen que los pajaritos Yo también me la pasara en los brazos de mi cielo Dicen que los pajaritos se pasan la mar en vuelo Y la siguiente que cante al café con pan Y dice Palomita vuela para ver a tu luz Si se apaga la candela tus ojos serán mi luz Eres mi prenda querida como te lo dije ayer Eres aquella paloma que canta al amanecer Perfecto 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 Hace días que no funciona, el eje de mis sentidos El eje de mis sentidos, hace días que no funciona La firma se ha puesto lo más, de escribirte tan seguido Y de tu bella persona, contestación no he tenido Ay, escríbeme seguido, no me atormentes, no me atormentes Que la pluma es el alivio, del que ando ausente Te llevé tu prenda querida, como te lo dije ayer El día que ya no me quieras, nomás me lo haces saber La firma se ha puesto lo más, de escribirte tan seguido Ya me voy a despedir, el pájaro cantando El pájaro cantando, ya me voy a despedir Y el fandango va a seguir Para que sigan gozando, para que sigan gozando El fandango va a seguir Para que y para cuando viene mi vida guardas el manto Para las estaciones del viernes santo, del viernes santo Eres mi prenda querida, y yo tu pájaro cu Arrímame tu piquito, y haremos tu ru cu cu ¡Una! Eso es, muy bien Entonces, ahora tenemos dos remates del pájaro cu ¿Si? Lo que voy a hacer, es hacer primero dos de cada uno Sin música, simplemente para que tengan la referencia De cuál es la misión a perfeccionar Nosotros ahora tenemos dos remates para café con pan Si logramos hacer varios, entonces tendremos más recursos Para poder crear música con los pies Y para podernos comunicar con las otras personas Que bailan en el fandango Entonces, voy a hacer un ejemplo de cada uno O sea, el remate de la clase pasada, de antier Y el remate de hoy Entonces, véanlo Vamos con remate número uno Y es ¿Listos? Casi con pan Casi con pan Casi con Casi con pan Casi con pan Casi con pan Casi con pan Muy bien Ahora, igual haré dos frases De remate número dos Casi con pan 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 Y si lo perfeccionamos Tendremos la posibilidad De poderlos alternar ¿A qué me refiero? Podríamos hacer Casi con pan Casi con pan Casi con pan Y ahí hice una frase del primer remate Una frase del segundo Entonces, te va dando recursos ya Para poder ir creando tu propio estilo O tu propia fórmula Cuando nosotros aprendemos Casi siempre aprendemos pasos Que son la base Y de esa base Podemos lograr Perfeccionar Y crear nuestro propio estilo de bailar Entonces, es importante Que antes de llevar los pasos al fandango Trabajarlos bien duro en casa Y ya al momento de subir a la tarima Cuando estamos fandangueando Pues ya En ese caso Hacer los pasos Que de verdad Tenemos más seguros Pero si lo más seguro que tengo Es solo el café con pan Y la mudanza Entonces, a eso le voy a pegar en el fandango Y todos los pasos nuevos Se tienen que perfeccionar Se tienen que trabajar duro en casa Para que cuando lleguen al fandango Tengan mayor seguridad También al momento de ir al fandango Pues bailen sin miedo a equivocar Yo sé que equivocar Pues da pena Y a veces es un poco feo Pero si no nos atrevemos a bailar Este No podemos trascender A veces Habemos mucho Que tenemos miedo A los zonas de parejas Y que a veces Ni siquiera nos atrevemos a subir Nada más por pensar Que es el zapateado Que es el buscapies Pero Si lo trabajamos en casa Con ganas Con empeño Así Y de manera constante Entonces cuando lleguen a la tarima Van a bailar Con seguridad Y van a poder disfrutar Realmente De la música Y del baile ¿Si? Bueno Retomando La clase pasada Vamos a hacer El son del buscapies Y en este son del buscapies Le vamos a sumar Ese Ese mismo remate Que hicimos ahora Para café con pan El de los cenarios Enanitos Entonces Si quieren Retomaremos primero La base De los cenarios La base De cero Completamente ¿Si? De la base De buscapies Y a ese buscapies Le vamos a ir sumando El remate Veanlo entonces Para Haré primero Solo la base De buscapies Que sería La fórmula más sencilla Porque hay muchas fórmulas Y haríamos este paso Vamos a hacer un par de los cenarios Vamos a hacer un par de los cenarios Y cuando canta Vamos a hacer un par de los cenarios Vamos a hacer un par de los cenarios Vamos a hacer un par de los cenarios El diablo salió a bailar No canten a lo divino No canten a lo divino El diablo salió a bailar Hoy déjenlos a patear Que demuestre a lo que vino El diablo salió a bailar El diablo salió a bailar No canten a lo divino Hace días que no paseo Mis agua en la diversión Ni salgo a la diversión Ni salgo a la diversión Ni salgo a la diversión Hace días que en un paseo No tengo ningún recreo Para mi todo es prisión Tan solo cuando te veo Se me alegra el corazón Tan solo cuando te veo Se me alegra el corazón Ya me voy a despedir Porque mi camino es largo Porque mi camino es largo Ya me voy a despedir Solo le vengo a decir Que me voy para el santuario Y si me llego a morir Me rezan mi novenario ¡Una! Muy bien, este fue nuestro buscapies de la clase pasada Ahora le sumaremos su primer remate ¿Estamos listos? Bueno, el remate va a ser el paso de los enanitos que hicimos hoy Ese va a ser nuestro remate Y la frase sería Tres veces el buscapies y uno de enanitos Entonces Quiero que lo vean Ponganle mucha atención aquí a los piecitos Y lo voy a hacer primero una vez Y lo vamos a ir cambiando poco a poco de pie Entonces La primera frase Sería Uno Dos Tres Hasta ahí Tres Completitos de buscapies Otra vez Dos Tres Uno Dos Tres Y le vamos a sumar ahora con este pie el de los enanitos Entonces empiezo Enanitos 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 Los enanitos Veanlo de nuevo Un Dos Tres Va de nuevo Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Ahora lo voy a empezar del otro lado Uno Dos Tres Y ahí cumplo Otra vez Dos Tres Ahora alternaré uno con derecho Uno con izquierdo Entonces Lo haré uno con derecho Uno con izquierdo Y luego contamos Y volvemos a empezar así varias veces Para que afinque Va Estamos listos Un Dos Tres Nos tiramos una vuelta Y Estiramos de nuevo Ahora va así Canta después Canta después Canta después Canta después Muy bien, tenemos esta forma Ahora lo haremos con los versos y la mudanza Quiero decirles que el buscapies Por ser un son de contratiempo Es lo que tienen más variedad de pasos Y que lo que yo estoy haciendo ahora Es empezar por un estilo muy básico Pero lo iremos poco a poco Evolucionando Esta Esta manera de bailar el buscapies Pues ahorita va a parecer un poco monótona Porque siempre estamos haciendo Tres veces la base Y una vez del remate Otra vez tres veces la base Y una vez del remate Pero conforme vayamos adquiriendo Varios remates Más recursos Entonces podremos hacer Que nuestra base Sea una frase más larga Y que nuestros remates Puedan ser tal vez más sincopados Pero eso se logra Con bastante práctica Con bastante empeño Vamos a hacerlo ahora Con la música Y véanlo ahí Síganme en su casa Listo para zapatear Ahí les voy Perdón Ahora sí ¡Gracias! Bonito es el buscapies Que alegran los corazones Que alegran los corazones Bonito es el buscapies El que lo baila una vez Lo dice sin distinciones Al derecho y al revés Es el padre de los hombres ¡Gracias! 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 Ahora soy dado y te falto Dices que me tienes miedo Dices que me tienes miedo Después de quererme tanto La pluma salta del cielo Sobre de mí se desciende Sobre de mí se desciende La pluma salta del cielo De todo mal y peligro La Santa Cruz me desciende La pluma salta del cielo Sobre de mí se desciende Al darle un tope a mi gaño No más me determiné No más me determiné Al darle un tope a mi gaño Todo aquel grande al caballo Que venda y se me eche a pie Que venda y se me eche a pie Al darle un tope a mi gaño Ya me voy a retirar Con la jabana en la mano Hasta la palma de llano Se tiene que manchitar Aquí se acabó el cantar Yo me voy por propio pie Hoy les digo y les diré Que ya no puedo vivir Y si me llego a morir Me rezan el buscapies Y si me llego a morir Me rezan el buscapies Eso es Muy bien Este es el son de buscapies Un son que en el fandango Se baila en parejas En parejas de dos Y bueno es de los sones Más viejos que hay Les contaba la clase pasada Por qué se llama buscapies Para todos los que no escucharon Este son se llama buscapies Porque Y es un son que habla Del chamuco Del diablo Últimamente pues ya Ahora Es muy común Que se canten coplas de amor En el son del buscapies Y por eso muchas veces Las nuevas generaciones Ya no saben de qué habla Pero realmente el buscapies Era un son que se tocaba Para corretear al diablo Del fandango Para acosarlo Entonces Dicen que el chamuco Cuando estaba muy aburrido Salía a bailar A los fandangos Y este Para poder salir A bailar A los fandangos Pues no llevaba No llevaba los cuernos Y la cola Sino que iba con guayabera Y sombrero Y botines Y como una persona Muy elegante Entonces al momento De subir a bailar Pues hacía pasos Que Que nadie podía Lograr Y la gente Cuando sentía Que su presencia Era muy fuerte Y que estaba ahí Le tocaban El son del buscapies En donde se cantan Puros versos A lo divino Y de esa forma Lo correteaban Le cantaban La cruz más alta Del cielo Sobre de mí Se destiende De todo mal Y peligro La santa cruz Me defiende Canten Canten Compañeros No le tengan Miedo a nadie Que en la copa Del sombrero Traigo a la virgen Del carmen Y a san martín Caballero Y entonces le cantaban Esas coplas Para poderlo corretear Del fandango Al chamuco Y este son del buscapies Pues es un son Que antes Todos sus versos Hablaban de eso Hablaban a lo divino Y hablaban Del diablo Como un personaje Que llegaba A bailar Y a la gozadera Del fandango Entonces Pues si al diablo Le gustaba Es porque es uno De los mejores De los son Consentidos Para bailar Y lo que haré Antes De que pasemos A ensayar otro son Será dar una demostración De como se Lo puedo bailar Con estilo libre Y como se puede hacer Muchísimos Tiene muchísimas Maneras En que se puede bailar Lo empezaré haciendo Con la base Más sencilla Que es Lo que he enseñado A ustedes Y de ahí Poco a poco Lo voy a ir evolucionando Entonces Veanlo un poquito Va a ser solo Un fragmento Y ya después Ensayaremos Un son muy bonito Que también es de parejas Y que se llama El agua lúbico 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 Que se llama El agua lúbico El agua lúbico ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, le vamos a poner otro pan y va a ser así. Muy bien, seguiremos avanzando, ahora va a ser un pan más y va a ser café con pan, con pan, con pan. 1, 2, 3, café con pan, con pan, con pan. 1, 2, 3, café con pan, con pan, con pan. Ahora lo haré con el otro pie, 1, 2, 3, café con pan, con pan, con pan. 1, 2, 3, café con pan, con pan, con pan. Muy bien, ahora haremos uno con derecho, uno con izquierdo. Va de esta forma. Café con pan, con pan, con pan. 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 Muy bien, y bueno, este paso trataré de no moverme mucho para que lo aprecien, pero realmente es caminadito, ¿sí? Lo haré de nuevo. Café con pan, con pan, con pan. Café con pan, con pan. Café con pan, con pan, con pan, café con pan, con pan, con pan. Bueno, esto digamos que es una versión sencilla. Hay varios estilos distintos, pero pues obviamente hoy comenzaremos con esta, que es la más sencilla. Entonces va de nuevo. Lo voy a hacer varias veces y le voy a hacer la mudanza con la música. La mudanza también es como caminando y es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un, dos, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 adelante. Un, dos, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un, dos, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora le vamos a sumar 1 con izquierdo 1 con derecho 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora lo haré con pie izquierdo 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora lo haremos 1 con cada pie 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora 4 frases Ahí va una Esta es la segunda Esta es la tercera Vamos por la última Muy bien Y ahora vamos a armar el rompecabezas Tiene tres etapas también Que sería en la base O en la música Y cuando cante Y cuando cante Y en el estribillo Ahora lo haremos Vamos sobre el verso Y... ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 a diferencia de la mayoría de la población, pues estaba bien económicamente. Y a diferencia de la mayoría de los ricos, él era una persona muy generosa. Le gustaba ir a los fandangos y le gustaba cantar en los fandangos de Matabejuco, que es la colonia de Rodríguez Clara, en donde se hacían los fandangos más peligrosos. Entonces, a don Gonzalo, como todos sus trabajadores eran de ese barrio, pues a él le gustaba ir al fandango ahí a Matabejuco para poder compartir con sus peones y tomar aguardiente y cantar, cosa que a su mujer no le agradaba mucho. Entonces, don Gonzalo tenía tres hijas. Las tres eran muy hermosas. Una se llamaba Candelaria, la otra se llamaba Carmen y la otra se llamaba Guadalupe. Y a una le puso Candelaria por la Virgen de la Candelaria, la otra por la Virgen del Carmen y la más chica, por la Virgen de Guadalupe, pues se llamaba Guadalupe, pero todos de cariño le decían Lupita. En ese tiempo que Rodríguez Clara no tenía escuelas, las muchachas no aprendían a leer y escribir. Era muy difícil poder aprender. Pero don Gonzalo mandaba a traer del convento de San Andrés Tuxtla una monja que venía una vez por semana y le enseñaba a sus hijas a leer y escribir. Y bueno, Carmen y Candelaria sí podían, aprendían rápido, pero la que no era muy buena para la escritura era Lupita. De hecho, no era muy buena para muchas cosas. Siempre venían personas que les enseñaban a tejer, a bordar, a cocinar, que les enseñaban a la monja que les enseñaba a leer y escribir. Y sus hermanas se destacaban mucho en eso, pero Lupita parecía que no encontraba talento para nada. Cuando le querían enseñar a cocinar, pues casi quemaba la cocina. Y cuando le querían enseñar a bordar, siempre se picaba las manos con las agujas. Total que su mamá siempre le decía a don Gonzalo, oye, es que Lupita no tiene talento para nada. Y don Gonzalo, con toda la paciencia del mundo, le decía, Calma, mujer, ya encontrará lo que quiera hacer. Y un día, cuando la niña iba a cumplir ya 12 años, llegó a donde estaba Gonzalo, que era el que más la chiqueaba, y le dijo, papá, 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 ya sé qué es lo que yo quiero aprender. Y entonces don Gonzalo, sorprendido, la cargó y la sentó en su pierna, y la abrazó y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres aprender? Este, yo te voy a ayudar. Dice, yo quiero aprender a bailar fandango como tú. Entonces don Gonzalo se quedó sorprendido y le dijo, no, 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 no. Eso es imposible. Tu mamá no lo permitiría. Jamás permitiría que yo te enseñe a bailar fandango. Además, yo no sé enseñar. Y entonces, la niña se puso muy furiosa y estaba toda enojada y daba vueltas y vueltas. Y a los pocos días, otra vez, le volví a decir a Gonzalo, es que yo quiero aprender a bailar fandango, y quiero aprender a bailar fandango, y quiero aprender a bailar fandango. Entonces, ¿qué pasó? Que un día se le ocurrió decirle a don Gonzalo, ¿sabes qué, papá? No me lleves al fandango. Para que yo aprenda a bailar fandango, quiero que traigas una maestra que me enseñe aquí en la casa. Y entonces a don Gonzalo le pareció una buena idea, y contanto a doña Ana, que fue la que me contó todo el chisme, para que doña Ana le enseñara a bailar a la niña Lupita. Entonces, todas las tardes que llegaba de su trabajo, de la tienda, cuando cerraba la tienda, llegaba a su casa, afinaba las aranas, y empezaba a tocar para que doña Ana le enseñara a Lupita. Que bueno, doña Ana, le digo yo por respeto, pero en ese tiempo pues era joven, estaba, como decía ella, en su mero mole. Y la niña parecía que tenía un talento, una gracia para el zapateado. Total, que empezó a los 12 años, cuando tenía 13, ya podía bailar casi todos los zones de mujeres y casi todos los de parejas. Era buenísima para aprender a bailar, tenía mucho porte, y entonces a don Gonzalo le fascinaba todas las tardes tocar para que su hija pudiera aprender. Un día que hizo un viaje a Tlacotalpan, cuando volvió, trajo una caja, una enorme caja a don Gonzalo, y cuando llegó la sacó en frente de su familia, y era un vestido precioso para que Lupita bailara. Entonces eso ocasionó los celos de sus hermanas, porque mientras ellas se las pasaban cocinando, bordando, tejiendo, no tenían esos vestidos tan lujosos, y Lupita que puro café con pan y café con pan, y le habían comprado el vestido más bonito. Entonces empezaron a poner celosas, y empezaron a verla como con un poquito de envidia. Y pasó que Lupita empezó a crecer y a crecer, y aparte de que cada vez bailaba mejor, también cada día se ponía más hermosa. Era de piel blanca y de cabello rizadito, y entonces pues ocasionaba que llamaba mucho la atención. Y un día, cuando Lupita iba a cumplir 15 años, fue y le dijo a don Gonzalo, papá, yo quiero de regalo de cumpleaños, que tú me lleves al fandango de la Virgen de Guadalupe, al barrio de Matabejuco. Y entonces Gonzalo le dijo, no, eso no puede ser, yo no te puedo llevar al barrio de Matabejuco, porque ese es un fandango muy peligroso. Pero Lupita insistía, insistía, insistía tanto, que convenció a doña Ana, y doña Ana convenció a don Gonzalo, y le dijo, no te preocupes Gonzalo, yo voy a bailar con tu hija, y nos vamos a regresar temprano. Entonces, esperaron la fecha de la Virgen de Guadalupe, y la niña fue con este vestido impresionante, a bailar al fandango. Y cuando llegó al fandango, pues el fandango del barrio de Matabejuco es el límite del pueblo, era donde hoy está el cuadro de béisbol, ahí estaban las últimas casas, y después del cuadro de béisbol, todo lo demás era pura llanuras. Entonces, en ese cuadro de béisbol, ahí se ponía, había una palapita pequeña que alumbrada con candiles, albergaba el fandango. Y ahí se ponían algunas señoras que vendían antojitos y refrescos y cervezas, y aguardientes. Y todos dicen que esos eran los mejores fandangos. Ahí, en ese barrio, vivían muchos amigos de mi abuelo, que fueron músicos extraordinarios, como Don Picurucho, Don Porfirio Matei, como Don Modesto el Ciego, y uno que recuerdo yo con mucho cariño, que fue Don Chico el Nevero. Y bueno, llegaron a este barrio de Matabejuco, en donde toda la gente era muy humilde, muy campesina, y cuando la niña subió a bailar con Doña Ana, y todos los mulatos y las muchachas vieron a esta niña con un vestido tan elegante, con una ropa que nadie podía portar, y con una piel tan blanca que le relucía en la tarima, que se distinguía entre todos. Entonces, para ellos, pareció que vieran un ángel. Y lo que pasó es que antes, para cortejar a una mujer, le ponías tu sombrero, entonces todos los jaraneros le empezaron a poner sombrero, mientras ella bailaba, y le empezaron a echar versos y halagarla, pero ella educadamente regresó todos los sombreros. Después de este fandango, pasó que Don Gonzalo la empezó a llevar cada sábado a los fandangos de Matabejuco. Y ahí, en esos fandangos, Lupita se empezó a volver una niña muy vanidosa. Ya tenía como 16 años, pero ella era tan bonita, era tan buena para bailar, pero era tan vanidosa que cuando iba al fandango, a todas las otras muchachas las veía como por debajo del hombro. Incluso nunca bailaba con las muchachas, con las campesinas, ni con las muchachas que venían de los arrabales, siempre solo bailaba con Doña Ana, que era su maestra. Y los zonas de pareja, a pesar de que los bailaba muy bien, nunca los quería bailar, porque decía que los negros que venían de ordeñar las vacas, olían a sudor, y por eso nunca quería bailar con ellos. Tampoco nunca aceptaba un sombrero, ni un halago, y así se convirtió en una muchacha que era muy envidiada. Cuentan que en uno de esos fandangos empezó a caer una llovizna, así de esas de diciembre, que empieza a ver por allá que se cierra el temporalito, así a caer una llovizna finita, y cuentan que a lo lejos se empezó a formar una nube negra grandísima, enorme, y de esa nube negra empezó a salir un relámpago que estaba alumbrando sobre una palma, como si quisiera lanzarle un rayo con todo su poder. Cuentan que de esa lejana nube negra se empezó a escuchar de la oscuridad y de donde estaba la palma el trotar de un caballo que se aproximaba. Cuando llegó al fandango, llegó un jinete que traía un enorme sombrero negro, su traje negro, y que amarró su caballo en una esquina del fandango y se subió a bailar la tarima, pero cuando este jinete bailaba no se quitó las espuelas, entonces sus espuelas de plata brillaban sobre la tarima y empezaba a hacer pasos que nadie podía hacer, y un requinitista ciego que se llama Modesto dijo, hay que echar el son del buscapiés, hay que echar el son del buscapiés porque hay ande el diablo, pero como Modesto era ciego y la gente estaba tan entretenida, nadie le hizo caso, y terminó el son de parejas y vino el son de mujeres, y cuando vino el son de mujeres, Lupita, que no estaba acostumbrada a ver a nadie, y no se había percatado de que este charro estaba ahí, se subió a bailar con doña Ana y empezaron a taconear y a bailar y de repente el charro vio a la muchacha, vio a la doncella, se quitó su enorme sombrero negro de fieltro y entonces la gente le pudo ver la cara recia que tenía, agarró el sombrero, se la puso a Lupita mientras bailaba sobre la tarima como una forma de cortejo, y ella cuando vio la cara recia del mismísimo chamuco, pues sintió miedo, claro que no tenía los cuernos y la cola, pero el diablo pues es poderoso y su presencia se sentía, entonces ella muy nerviosa se quitó el sombrero y cuando estaba a punto de dárselo, el sombrero se le cayó al suelo y el charro se ofendió, se ofendió tanto que agarró, recogió su sombrero, se lo puso, montó a su caballo y desde su caballo negro le dijo nos volveremos a ver dentro de un año y se fue galopando, y se perdió en la oscuridad. Al otro día, dicen que Juan Rodríguez Clara y el barrio de Matabejuco era un gran chisme del charro que se había aparecido, que nadie sabía quién era el charro, que la muchacha de Don Gonzalo lo había despreciado, pero como todos los chismeríos, de repente se empezaron a acabar los rumores y Don Gonzalo perdió el miedo y volvió a llevar a Lupita a los fandangos, pero pasó todo un año y siempre las fechas se cumplen. Entonces cuentan que en lo lejos de la distancia de la llanura de Matabejuco, alumbrando un fandango con cuatro candilitos, los músicos empezaron a notar a lo lejos, en la distancia, que se estaba formando una enorme nube negra y vieron como un rayo empezaba a alumbrar la palma y entonces de repente ese rayo cayó sobre la palma, la palma en el horizonte se veía encendida como una antorcha y empezó a cabalgar el caballo negro y detrás del caballo negro lo venía siguiendo la gran tormenta de nube negra. Entonces dicen que Don Modesto, que era un requintista ciego que no veía, empezó a decir de nuevo igual que el año anterior que tenían que tocar el son de buscapies, que tenían que tocar el son de buscapies, pero desgraciadamente no le hicieron caso, empezaron a tocar un son de mujeres, las muchachas subieron a bailar y cuando estaban bailando sobre la tarima, Lupita con Doña Ana y con otras bailadoras, ese charro apareció, atravesó su caballo cabalgando sobre la tarima y agarró a la niña y se la llevó, dio vueltas y comenzó a cabalgar en dirección de la palma. Cuentan que todos los fandangueros dejaron de tocar y agarraron sus caballos para perseguirlo y mientras todos huían tras él, Don Modesto, el ciego, era el único que con su requinto estaba tocando el son del buscapies y tocaba con tal desesperación, pero mientras este caballo negro con el charro y con la niña se iban perdiendo en el horizonte, la palma se iba apagando bajo la tormenta y lentamente desaparecieron en la oscuridad. Cuentan que Don Modesto tocó durante muchas horas el son del buscapies solo con su requinto mientras todos los vaqueros buscaban en vano y al otro día en la distancia en aquel lugar donde se había quemado la palma, apareció la niña durmiendo con su vestido cubierto de cenizas. Un colorín colorado este cuento se ha terminado. Ahora sí, nos vemos mañana. Este es el cuento del buscapies y es un poco de la herencia que me dejó la familia. Agradezco mucho a mi madre y a todos los que me apoyaron para poder aprender y les mando saludos desde acá con mucho cariño y bueno, hoy es viernes ya nos veremos el lunes para clases de zapateado el lunes zapateado martes jarana miércoles zapateado jueves jarana viernes zapateado a las 5 de la tarde también escríbanos si quieren clases particulares o clases vía skype o más privadas y nos organizamos estamos a sus órdenes y pues ahora sí voy a cantarles un poquito del buscapies y con esto sí nos vamos bonito es el buscapies que alegra los corazones que alegra los corazones bonito es el buscapies y el que lo baila una vez lo dice sin distinciones al derecho y al revés es el padre de los corazones el diablo sale a bailar a mitigar lo que sufre a mitigar lo que sufre y el diablo sale a bailar cuando empiezas a patear todo empieza a oler a sufre el diablo sale a bailar a mitigar lo que sufre el diablo quiso tentarme y no se le concedió y no se le concedió el diablo quiso tentarme porque la virgen del carmen siempre mi espalda cuidó el diablo quiso tentarme y no se le concedió la cruz más alta del cielo sobre de mí se desciende la cruz más alta del cielo sobre de mí se desciende de todo mal y peligro la santa cruz me desciende de todo mal y peligro la santa cruz me desciende ya me voy a retirar con la jaranda en la mano hasta la palma del llano se tiene que marchitar aquí se acabó el cantar yo me voy por propio pie hoy les digo y les diré que ya no puedo seguir y si me llego a morir me rezan el buscapié y si me llego a morir me rezan el buscapié no se olviden de hacer su guajolote no se olviden de sacudir el guajolote en casa y nos vemos el lunes Adiós.